Para que lo baile bien rico Chino González Yo te traigo pa' que bailes este ritmo de culi Solo gira tu cadera y meneando tu culi Como te vayan diciendo así tienes que mover Pero muévelo sabroso y meneando tu culi Yo te traigo pa' que bailes este ritmo de culi Solo gira tus caderas y meneando tu culi Como te vayan diciendo así tienes que mover Pero muévelo sabroso y meneando tu culi Yo te traigo pa' que bailes este ritmo de culi Solo gira tus caderas y meneando tu culi Como te vayan diciendo así tienes que mover Pero muévelo sabroso y meneando tu culi Veniendo, veniendo, veniendo de culi Veniendo, veniendo, veniendo de culi Venga, veniendo, 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 veneno, veniendo, 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 ven ¡Baila Sayanet! ¡Rico! ¡Baila Sayanet! ¡Baila Sayanet! ¡Baila Sayanet!